La palabra es balón-pie Balón-pie, ahora mismo aquí yo voy entrando contigo en el estadio Ey, tú me vas pasando tu balón Ahora mismo yo te doy una improvisación Pero quedando, quedando en esta canción Yo me trabo, pero no importa Ey, ahora mismo Ah, no, sí, sí me trabo, presta atención, men Papirrin Quiero todo contigo, carnal Bueno, pero pues la neta estoy en este momento bien emputado La neta, ¿saben por qué? Porque la neta 20 o 10% de mis amigos se fueron a ver un pinche A ver a dos equipos, a 24 güeyes atrás de un balón O sea, a un pinche, ¿cómo se llama? Estadio Partido Te levantas, haces un porro y te pones a forjar No, yo no fumo Oye, Cristal, ¿tú eres tan adictiva como el Cristal? Un poco más ¿Quién es tu jugador favorito? Uy, pues hay varios ¿Actuales o de los dientes? ¿De los dos? Pues Coctemoc Y ahorita Pues es que no Ahorita pues me gusta el Ay, ¿cómo se llama este? ¿Layun? ¿No es Gusgrí? No ¿No lo conoces? Es el de los podcast que era jugador No, no, no sé quién sea Oye, ¿qué perfume usas? Hueles muy rico Halloween ¿A qué? Muchachote, no te mueres Nada más quedas loco Eso es todo Estamos aquí con un jugador de los Pumas ¿Cómo te le estás pasando, carnal? ¡Quítanme las manos de encima, changos mugrosos! Me sale mejor el baile, la verdad A ver, ¿un baile? Un bailecito, va Ahí te va Palabra Y es que es la nostalgia De fin de siglo Y algunos quisieran Volver el tiempo Poder regresar Y recordar los momentos Y los bellos días Y es que al recordar es vivir Y todos queremos vivir más Me llamo Octavio Que si conoces a Merito No ¡Bien chingón! ¿Cuánto llevas tomando? ¡Es un chingo! ¡Bien chingón! ¿Al papirrín no lo conoces? Ese güey No, tampoco lo conozco, la neta Mándale un saludo al papirrín ¡Papirrín! ¡Quiero todo contigo, carnal! De aquí hasta Chicali Para mi familia A huevo La comida china rifa ya ¿Por qué lloras? No estoy llorando Mis carnales Que no saben nada de mí Ni yo de ellos Por favor ¡Sintonícense! ¡Bien chingón! Oye, ¿por qué siento que me estás barriendo? ¿Qué tengo? No, no te estoy barriendo No, no ¿Me haces como? No No, pero no te estoy barriendo Nada más te puedo ver ¿Nada más qué? Nada más te puedo ver Me estás echando ojos Ya te caché Pero mides más que yo Yo no puedo salir con una mujer más alta ¿Qué opinas de eso? Ah, que yo también Que salgo con gente Que es más viajata que yo Ah, maldita sea Yo pensé que me ibas a decir lo contrario No, no, no Siempre más altos Para que la dominen a una Ah, ¿te gusta ser dominada? Sí, pero no ¿Qué estilos de dominación prácticas? Ah, no, pues Quedar como pendeja yo creo ¿Ese cuál es o qué? ¿Cómo es? A ver, ilústranos Uno muy sutil En el que pues Vales No, ya ¿Dirías que el fútbol es tu droga? Lo fue Ahorita ya no tanto Pero sí ¿Ahorita ya cuál es tu droga de impacto? No, ya no me... Ya soy sano ¿Y las mujeres? De repente ¿La comida? Ah, sí La comida, sí Sí, sí, sí ¿La bebida? No, la bebida no No, ya no ¿Las frutas y verduras? No No, soy alérgico a muchas ¿Como cuáles? A la mayoría ¿Y a la comida chatarra no eres este...? No, a esa no A esa no ¿Cuál es la que más te gusta? Yo creo que los taquitos, ¿no? Yeah, yeah, yeah Pero miren, nosotros somos punks de verdad, ¿no? Punks antisistema, ¿no? Le hacemos pito a todo pinche... A toda expresión de represión A cualquier mamada A la institución de la UNAM A la institución de CEU Que ch***en a su madre Punks de verdad, ¿no? Yo solo quiero hacerme valer Perdí mi celular antier Pero me vale verga Yo solo le quiero levantar el dedo A toda puta institución Que se quiera pasar de verga Con toda la banda Porque saben que nosotros, los morros Tenemos un proyecto Bien idealizado Con argumentos Con todo lo que se pueda Por eso podemos beber en todos lados Por eso le podemos levantar el dedo A la policía A la UNAM A todo tipo de pinche institución Nosotros somos punks de verdad, ¿no? Punks de verdad, ¿no? Pero mira, gráficamente Callejeramente A todo tipo de acá Yo les hago pita Pita, 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 pita ¿Le mandarías un picorete a...? Pues a toda la liga, este... Pues a todas las ligas de todo el mundo Creo que están guapísimos Les mando un picorete A todos aquellos que están en... Pues no sé Todos los que juegan un deporte Están riquísimos Les mando un beso Anda con fuerza Vendida, claro Aquí se viene a sacar todo Todo, a la energía Brawars con el cuchillo Los malos, este... Las malas vibras aquí se quedan Vengan a darse su taco Tacos la tía ¿A qué equipo le vas? ¡Al Cruz Azul! ¡A la máquina, a los chemos! ¡Arriba la máquina celeste! Bueno, este güey ¿Qué pedo trae conmigo? ¿Quién? Ese güey No, ninguno Estamos preguntando Pero sí, o sea, ¿cuál es el... Ah, es cierto Saludos a toda la banda Todo México A mi familia Muy en especial Los extraño mucho ¿Cuál quieren? Una del Padre Pepe ¿Cuál? A ver ¿La que tú sepas? No, ninguna Eh, en penízala Una ¡Bien chingón! ¡Bien chingón! Que sepan Saludos a toda la pandilla de Pumas Hola, ¿qué tal amigos? Suscríbanse al canal de Hola Robot Por favor, suscríbanse al canal Hola Robot Todos Para que todos, este... Nos veamos ahí Eso, y arriba los Pumas Arriba los Pumas Goya, Goya Arriba los Pumas Que se suscriban al canal de La Robot Y ánimo, dejen el teléfono Hay otras cosas Yeah Yeah, yeah, yeah Un saludo a todos, este... Los aficionados de Pumas El día de hoy Y también a todos los B-Boys de todo México Yeah, yeah Suscríbanse al canal de Hola Robot Por favor, familia, suscríbanse al canal Robot Los amo a todos ¿Verdad? ¿Verdad que vamos a hacer? Muchas gracias Suscríbanse al... ¿Y el robot? ¡Bien chingón! Arriba México